¿Cómo le va? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hacer la clase de hoy. Aprovechando el sol, me recuesto, saltando el peso del cuerpo, respiro lento, exhalo lento. Vamos a elevar las piernas, abrimos. Tomo aire cuando elevo, exhalo al bajar. Gracias. Soltamos, descansamos, respirando lento, pausado. Bien, los vamos a marcar ahora. Podemos trabajar abrazados a la rodilla, voy hacia atrás. Tomo aire cuando voy adelante, exhalo atrás. ¡Gracias! Descansamos, descanso. Tomo aire lento, exhalo lento. Bien, vamos a hacer la vela. Puedo ir aquí. Los que no puedan subir tanto, pueden ir hasta acá. Si no, trabajamos ahí. Si no, vamos a la vela. Quedamos unos segundos. Me sostengo la espalda. Abrimos las piernas, unos segundos. Juntamos de nuevo, movilizamos los pies. Puedo bajar unas piernas. y luego bajo la otra bien, vamos a ir soltando descansamos estiramos lento, pausado suelto el peso del cuerpo vamos a aflojar un poquito la cabeza soltamos, descanso respiro lento, pausado pierna izquierda, brazo derecho soltamos, descansamos estirando lento estirando pausado vamos a trabajar la otra pierna pierna derecha, brazo izquierdo soltamos descanso respiro pausado todo lento y vamos a las piernas vemos brazos queda un segundo soltamos descansamos respirando pausado respirando lento bien, vamos a trabajar con la bicicleta un segundo que se afloquen las rodillas descanso respirando ser respirando suspiro respirando aire respirando bien, soltamos, descanso, como aire lento, exhalo lento vamos a abrazar las rodillas, nos quedamos unos segundos con las rodillas abrazadas espalda pegada a la colchoneta soltamos, descansamos, respirando lento, respirando profundo bien, abrazamos de nuevo las rodillas, abrimos las piernas los hamacamos, masajeando el sacro soltamos, tomo aire lento, exhalo lento soltamos el peso del cuerpo y vamos a ir abrazando la rodilla izquierda, hacemos rotar hacia un lado y hacia el otro movimiento amplio, lento ahora vamos a ir abrazando la rodilla bien, estiro, flexiono la pierna izquierda bien, nos quedamos con la pierna estirada volcamos vamos a apoyar el pie en la otra rodilla, rotamos soltamos volcamos, descanso respiro lento, respiro pausado vamos a abrazar las otras rodillas, hacemos rotar pibes las harmony las 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 los 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 las 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 Estiro, flexiono. Me quedo con la pierna estirada. Soltamos, apoyo el pie en otras rodillas, rotamos. Soltamos. Descansamos. Respiro lento, pausado. Vamos a elevar el pecho, apoyo palma y palma, rotamos los hombros. Vamos a elevar el pecho. Soltamos, descanso. Respiro profundo, pausado. Soltando el peso del cuerpo. Nos vamos a levantar lento por el costado. Nos sentamos con la palma derecha y vamos a movilizar los pies. Ahora círculos hacia adentro. Círculos hacia adentro. Nos tomamos de los pies. Si llegamos a los pies sino a los tobillos, a la rodilla, dejo caer la cabeza. Soltando la cabeza, que se estire el cuello, la espalda, la parte posterior de las piernas. Soltando la cabeza. Soltando la cabeza. Soltando la cabeza. Soltando la cabeza. Llego los pies. Llego los pies. Llego los pies hacia adelante y a atrás. Retomo de los pies. Y ya está. Vamos a tomar el pie izquierdo. Bien, soltamos, tomamos el otro pie. Vamos a tomar el pie. Vontamos, apoyo planta y planta, paso las manos por abajo de los tobillos, peso hacia adelante, me quedan unos segundos. Vamos. 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 El pie izquierdo hacia atrás, rotamos. Vamos. 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 Le damos de pie. Bien, soltamos. Vamos un segundito boca abajo, soltando el peso del cuerpo. Respiro profundo, lento, soltando el peso del cuerpo. Vamos a apoyar planta y planta unos segundos. Bien, soltamos. Soltamos, descanso. Retiro lento, retiro pausado. Bien, flexionamos las piernas. Voy a entrar rodilla derecha hacia adentro. Bien, soltamos. Cambiamos de pierna. Bien, ahora vamos a elevar la pelvis. Un segundito, elevo, bajo. Un segundito. Un segundito. Soltamos, relajamos unos segundos. Toma aire lento, exhalo lento. Vamos a seguir soltando el peso del cuerpo. Siento el movimiento de la respiración. No hay apuro. No hay apuro en inspirar, no hay apuro en exhalar. Inspiro lento, exhalo lento. Bien, lentamente vamos a ir saliendo de la respiración. Bien, la clase de hoy la damos por terminada. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.